Firmando el evento, el evento en vivo, así que hagan un escándalo para que la cámara lo cante, el escándalo Ese escándalo se va directamente a Tepito a los discos piratas Allá van a ver el evento de allá de Aurora, en Tepito Un lleno total, le van a decir, ay Pero cuando diga, un lleno total, con los deces, ay Hombre, si llenan esos reyes, la de sus papayas Vámonos con esto, con este cucurrí, nos vamos a despedir de todos ustedes Esto es de allá de 1995, cuando los deces, éramos jovencitos y virgencitos Yo todavía soy virgen, güey ¿De las orejas? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues de las orejas, pero lo soy todavía O sea que nunca se las ha limpiado este cuerpo Imagínate cómo es tanque Ni un cotonete se ha metido, una U para él, por favor A ver si te acuerdas de esto Lo grabamos en 1995 Y fueron los clásicos de copia de los yeses A ver si te acuerdas ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿De acuerdo? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita, si has sido mía? ¿Cómo quieres que, negrita, si has sido mía, negrita, si has sido mía? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita, si has sido mía? Toda mi goza y la negrita se fue conmigo Nunca te olvidé, porque te quiero Nunca te olvidé, me fuiste a mirar La que te testigo, negrita de mis amores La que te testigo, negrita de mis amores No creenó, siquiera el exclusivo, y la llena señores Para la gente de San Miguel Papá, la ofrecemos conmigo ¿Tú quieres que yo ni me le grita, si no mía me grita? ¿Tú quieres que yo ni me le grita, si no mía me grita? Si amo me cura, se le grita toda la vida Si amo me cura, se le grita toda la vida El primero en tu vida le grita, yo que el primero le grita El primero en tu vida le grita, yo que el primero le grita Toda mi goza y la negrita se fue conmigo Toda mi goza y la negrita se fue conmigo Nunca te olvidé, porque te quiero Nunca te olvidé, me fuiste a mirar La que te testigo, negrita de mis amores La que te testigo, negrita de mis amores Y sigue la cumbia Y ahora sigue nos vamos Así que Este tema También fue el primer disco que grabamos Para la familia Ramos Hoy presente con los 10 días También para la familia Doximani La familia Lozano La familia Capulín 100%